Reynoso 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 Vamos, men, chile ¡Lo quiero, Javier! ¡Lo quiero! ¡Ala,ازbelle! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ala,ازbelle! ¡Ala,ازbelle! ¡Eso, gente! ¡Vamos! ¡Sie, Fabián! ¡Sie, Fabián! ¡Dale, dale, dale! ¡No le dejen la oportunidad! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Eso, mijo, así, bonito! ¡Sube a las manos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, Fabián! ¡Dale, Fabián, tira! ¡Eso, eso! ¡Tírales! ¡Dale, Fabián! ¡Légale la punta de la madrilla! ¡Dale al cuerpo! ¡También vale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Fabián! ¡Tírales tú! ¡Padre! ¡Dale, Fabián! ¡Dale! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Vamos! 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 ¡A la chicha! ¡Esto va bien! ¡A la chicha! ¡A la chicha! ¡Buena, men! ¡A la chicha! ¡Arriba la chicha! ¡Arriba la chicha! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Reinosa! 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 ¡Cien por ciento! ¡No, no! ¡No, no! ¡Bien hecho, Toquito!